Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Skyhammer. Seguimos con la resaca del día de ayer. Ya sabéis que en el día de ayer, la jueza Corley le dio luz verde a Microsoft para comprar Activision Blizzard antes del 18 de julio, que es el martes que viene, cuando expira el plazo. En teoría, parece ser que Microsoft podría cerrar esta compra el próximo lunes. Tendremos toda la información en el día de hoy. Ayer estuvimos hablando de la decisión de la jueza y en el segundo vídeo del día estuvimos hablando de la CMA, del organismo del Reino Unido, que justo después del veredicto de la jueza, se sentó a negociar otra vez de nuevo con Microsoft para llegar a un acuerdo. ¿A qué acuerdo va a llegar la CMA con Microsoft para dejar de bloquear esta compra? Pues esto es lo que vamos a tratar en el día de hoy. Pero además de esto, os quiero hablar de varios temas interesantes. Vamos a ver además cómo algunos usuarios están totalmente ardidos y es imposible que acepten esta compra. Lo están pasando muy mal e incluso están diciendo que van a dejar las redes sociales. Vamos a hablar también de una noticia muy lamentable para los estudios de PlayStation, porque uno de los máximos responsables de Naughty Dog abandona el estudio. Vamos a contar muchísimas más historias en el día de hoy, como por ejemplo qué IPs tiene ahora Microsoft y mucho más. Todo esto es lo que te voy a contar en el día. No te lo puedes perder, así que déjame un fuerte like, suscríbete al canal porque sin más dilación, ¡comenzamos! Bueno amigos, vamos a empezar con una noticia triste y es que Evan Wells, copresidente de Naughty Dog, se marcha del estudio tras 25 años. Neil Druckmann, quien lideraba Naughty Dog junto a Wells, se encargará de presidir por completo el estudio de desarrollos responsables de sagas como Jack and Daxter, Uncharted o The Last of Us. Copresidente de Naughty Dog abandona el estudio. Una verdadera pena, una verdadera pena, pero yo ahora me pregunto, a ver, como he dicho muchas veces, estas cosas pasan en los estudios de desarrollo a menudo, ¿vale? Pero mi pregunta aquí es, ¿significa esto que hay una debacle increíble en The Last of Us, en Uncharted, en el estudio responsable de estas sagas? ¿Afectará esto de manera muy negativa a The Last of Us? ¿Veremos The Last of Us 3 al online, que no sabemos qué va a pasar con el online, si se va a llamar facciones, si se va a llamar The Last of Us online, si va a salir, si no va a salir? No sabemos nada de ese juego. ¿Significa esto que Naughty Dog está cuesta abajo y sin frenos y se van a pegar un golpetazo? ¿Significa esto el fin del estudio? Pues seguramente no. Seguramente no, vemos esto, no pasa absolutamente nada, simplemente el copresidente del estudio abandona su puesto, después de 25 años entrará otra persona, Neil Druckmann va a tomar sus responsabilidades y la vida sigue. ¿Por qué traigo esto? Además de que, oye, la marcha de una persona, de una figura importante en sagas de la magnitud de Uncharted o The Last of Us, sobre todo a día de hoy, yo creo que The Last of Us es la que tiene más importancia, Jack and Daxter, a día de hoy, lamentablemente no esperamos una nueva entrega, ojalá, pero no lo vamos a ver, y Uncharted, pues no parece ser que Neil Druckmann o Naughty Dog tengan muchos planes para Uncharted, y eso que ya en el último juego no salía Nathan Drake y el juego funcionó bien. De hecho, El Legado Perdido me gustó bastante, incluso más que Uncharted 4. Pero bueno, ahora es The Last of Us, la saga que está explotando, que está funcionando espectacularmente bien. ¿Y qué pasa? Que cuando tenemos estas noticias respecto a que, por ejemplo, Joseph Staten abandona 343 Industries y deja de trabajar en Halo Infinite, pues se cae el mundo. Halo Infinite es el desastre más grande del mundo. Microsoft no sabe gestionar sus estudios, vergüenza mundial, lamentable, ridículo mundial, etc. Todas estas cosas que vemos siempre y que tantas gracias nos hacen aquí en el canal. Entonces, bueno, no vemos que sean tan duros con Naughty Dog porque se va un trabajador. ¿Un trabajador con responsabilidad? Por supuesto, sí. Pero que esto pasa siempre. Lo que pasa es que, por alguna razón, cuando esto ocurre en Microsoft, en algún estudio de Xbox, es el final, ¿vale? Y Halo Infinite, de verdad, probadlo a día de hoy porque tiene una cantidad de contenido absolutamente increíble. Lo que pasa es que, claro, como salió sin el cooperativo, faltaban algunas cosas, pues ya se le ha colgado esa cruz a Halo Infinite y es un juego muerto, es un juego que nadie lo juega, etc., etc. Yo creo que soy el único, no sé cómo me encuentro partida en menos de 10 segundos todos los días. Debo ser el único del universo que sigue jugando a Halo Infinite y que los demás que aparecen deben ser bots o algo. Así que, bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. Decidme lo que vosotros pensáis. Yo estoy deseando saber algo más sobre The Last of Us, parte 3 y del online. Pero, bueno, este señor abandona Naughty Dog, ¿vale? Decidme lo que opináis y vamos a pasar a la siguiente noticia. Ayer conocíamos esto. Microsoft gana el juicio contra la FTC y podrá seguir adelante con la compra de Activision. Hay gente que está muy ardida con esto, ¿vale? Hay gente que está, bueno, pues vaticinando el fin de los videojuegos, el monopolio de Microsoft. Es curioso, ¿no? Porque la mayoría de países no ven monopolio. Incluso la CMA, que bloqueó la compra, ve problemas con la nube, pero no lo ve con las consolas. En fin. Es muy curioso porque los usuarios de internet le están dando lecciones a la jueza, ¿vale? Directamente. Esto ya se pasa de castaño oscuro. Pero bueno, en fin. El ridículo siempre va un paso más allá. Esto aquí ocurre como con la prensa, que yo pienso, la prensa me puede sorprender más y siempre me sorprenden. Pues los fanáticos no me pueden sorprender más y siempre me sorprenden. Y ahora le están dando clases de derecho a la jueza, ¿vale? ¿Qué ocurre? Noticia. Microsoft gana el juicio contra el FTC y podrá seguir adelante con la compra de Activision. 923 mensajes. Yo os recomiendo que os paséis por esta noticia de Vandal. 923 mensajes en menos de 24 horas. De verdad. Esto es un museo del horror. Os invito a que os paséis a ver si sois capaces de mantener la cordura después de ver las barbaridades que hay en este hilo que lleva más de 40 páginas. Yo de vez en cuando leo la noticia y luego bajo a los comentarios y leo algunas cosas. Y bueno, en fin. En fin. Una vergüenza lo que estamos viendo. Os invito a que lo veáis. No lo voy a traer porque entonces a esto le podríamos dedicar un vídeo entero, ¿vale? Pero bueno, simplemente quiero que lo tengáis en cuenta. 920 y tantos mensajes. 923. Seguramente cuando veáis este vídeo sean más porque esta noticia está calentita, calentita todavía. Vamos a continuar. Aquí nuestro compañero de Xbox Studios ha puesto las IPs que pertenecen ahora a Microsoft, ¿vale? Y tenemos aquí unas cuantas respecto a Activision. Tenemos Call of Duty, Diablo, Prototype, World of Warcraft, Crash Bandicoot, StarCraft, Overwatch, Candy Crush, Singularity, Blur, DJ Hero, True Crime, Time Shift, Police Quest, Pitfall, The Lost Vikings, Heroes of the Storm, Hearthstone, Gun, Geometry Wars, Empire Earth, Guitar Hero, Hexen, Skylanders, Spyro the Dragon y Tony Hawk's Pro Skater. Aquí tenemos una cantidad de IPs que ha comprado Microsoft que es increíble. Pero vamos a continuar porque si hablamos de Bethesda, tenemos Starfield, The Elder Scrolls, Deathloop, Dishonored, Hi-Fi Rush, Doom, Fallout, Ghostwire Tokyo, Karma Star, Prey, Quake, Rage, Axe, Fatality, The Evil Within, Wolfenstein, X-Car, Commander King, Delta V. A mí me encantaría un Devil Within 3, ¿vale? Lo sigo diciendo, Shinji Mikami, ya sea con Shinji Mikami o con el que ha dirigido el segundo, que creo que es el mismo desarrollador que dirigió Devil Within 2 y también Hi-Fi Rush. Pero John Joannas creo que se llamaba. Seguramente me haya equivocado con el nombre, ¿vale? Pero sabéis a quién me refiero. Ojalá tuviera en desarrollo un Devil Within 3. Me encantaría. Y luego de Xbox Game Studios tenemos Halo, Forza Motorsport, Forza Horizon, Hellblade, Fable, Sea of Thieves, Contras, We Happy Few, Psychonauts, Brutal Legend, Green Fandango, Minecraft, The Outer Worlds, Fallout New Vegas, Grounded, Sea of Thieves, Battletoads, Banjo-Kazooie, Gears of War, Perfect Dark, State of Decay, Age of Empires, Quantum Break, Ori y Killer Instinct. Xbox no tiene juegos, Xbox no tiene IPs, Xbox, bueno, en fin, ¿qué me decís? Estas son todas las IPs que pertenecen a Microsoft a día de hoy, pero hay alguna más que nos comentan aquí como Conker, Flight Simulator, Viva Piñata, Zuticom, Black and White, etc. Una locura, una locura. Esto es lo que tiene en cuanto a IPs. Y hay algunas IPs que vosotros me diréis, World of Warcraft, Call of Duty, Halo, Gears of War, Forza, en fin, aquí lo tenéis. ¿Vale? Me parece increíble. Increíble, estas son las IPs que tiene Xbox, por si a alguien le quedan dudas, ¿no? Pero vamos a continuar con más historias. Juegos más importantes de PlayStation. Aquí nos comentaban, quiero cambiar de país, ¿vale? Porque muchas veces, yo lo he dicho en este canal, los juegos más jugados en PlayStation no son Horizon Forbidden West, no es God of War. Cuando tú entras en PlayStation y te aparecen los juegos más jugados, los juegos más jugados son estos. Los 10 mejores juegos de tu país, de España, ¿vale? FIFA 23, Fortnite y al lado GTA, GTA V, FIFA, eh, Fórmula... ¿Fórmula 1 es eso? Fórmula 1 creo, ¿no? Fórmula 1 23, NBA 2K 23. 10 mejores juegos de tu país. Y nos dice, quiero cambiar de país. En fin, no está God of War, no está Horizon. Y curiosamente, entre los 10 juegos más jugados en Xbox, podemos encontrar también Fortnite, podemos encontrar también FIFA, podemos encontrar también juegos como Call of Duty, por ejemplo, Roblox. Pero, entre los juegos más jugados de Game Pass, normalmente siempre puedes encontrar Halo Infinite, que es uno de los juegos que siempre, como he dicho antes, nos dicen que está muerto. ¿Cómo es posible que tantos años más tarde, cuánto hace que salió Halo Infinite? Dos años va a hacer, ¿no? Dos años que salió Halo Infinite, os lo digo de memoria, ¿vale? Y seguimos recibiendo contenido de Halo Infinite. Una locura. Y todavía lo que queda, ¿eh? Todavía lo que queda, porque ahora hemos tenido la nueva expansión, la nueva temporada, perdón, la nueva temporada Infection, que está cargadita de contenido, nuevos mapas, nuevos pases de temporada, nuevos modos de juego. Ahora tenemos un nuevo evento, no me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre, ¿vale? Que es un evento que te pone, pues, nuevos complementos para los Spartan y demás. Increíble. ¿Qué está pasando entre ciertos usuarios que odian a Xbox? Y odian a Xbox, como he dicho muchas veces, porque no conocen a Xbox, ¿vale? Vamos a ver aquí una cantidad, una cantidad de tópicos que tenemos que escuchar los usuarios de Xbox día tras día, que obviamente vienen de aquellas personas que no han probado una Xbox. Porque si hubieran probado una Xbox, se habrían dado cuenta de que lo que dicen es una verdadera barbaridad. Alex White, compañero de plataforma, decía lo siguiente. Bueno, chicos, ahora que Activision Blizzard va a ser parte de Microsoft, toca celebrar que suscribirse a Game Pass supondrá tener un montonazo de juegos. Yo estoy contento, quizás un maratón de todos los Call of Duty cae y tres corazones. Estoy de acuerdo, compañero Alex, por supuesto. Ahora vamos a tener muchísimos juegos en Game Pass, más todavía. Yo quiero ver la cara que se le queda más de uno cuando tengan los Call of Duty en Game Pass. Cuando la gente empieza a considerar, digo a la gente en general, ¿no? Los usuarios que no están aquí en YouTube día tras día y que son usuarios más casuales, nada en contra de ellos. Por supuesto, cada uno disfruta de los juegos como quiere, como puede. Pero los usuarios que encadenan un Call of Duty con el siguiente y que ahora tengan la opción de jugarlo en Game Pass. A ver qué pasa, a ver qué ocurre en el mercado, ¿no? A ver cómo esto afecta también a algunos jugadores. Pues bueno, esto lo retuiteaba este tal Javier y dice lo siguiente. Aquí está lo que los Xboxers querían. No gastarse un duro por ningún juego. Le suda toda la cosa a la empresa. Y lo que recauden con los juegos. Claro, porque mi mayor preocupación a la hora de disfrutar de Halo, a la hora de disfrutar de God of War, a la hora de disfrutar de Final Fantasy XVI, es lo que recaude mi empresa favorita, ¿vale? Eso es lo que a mí me importa, señores. Eso es mi preocupación número uno. Cuando salga Starfield, mi preocupación no va a ser, Dios, qué juegazo, voy a disfrutar, me voy a pasar un fin de semana pegado a la consola increíble. No, mi preocupación va a ser, ¿estará Microsoft ganando dinero? Cuando yo me compre a final de año, no sé si lo compraré o me lo mandarán, no lo sé, me da igual. Cuando yo a final de año esté disfrutando de mi Spider-Man 2, mi preocupación no va a ser, wow, qué juegazo, estoy disfrutando. No, mi preocupación va a ser, ¿estará PlayStation ganando suficiente dinero si yo compro el juego o no? No, esa va a ser mi preocupación, ¿vale? Lo tenéis clarísimo todos. Ellos lo único que quieren es todo gratis, da igual la calidad, solo cantidad para ponerse medallas. Lo quieren todo gratis. Volvemos a demostrar que este señor no ha tocado Game Pass ni ha tocado una Xbox porque hace poco ha subido de precio Game Pass. Entonces, Game Pass no es gratis, Game Pass ya cuesta 15 euros al mes. Es 15 euros al mes. Que es muy curioso, yo espero que estos usuarios te critican estas cosas, compren los juegos de lanzamiento y los compren a 80 euros. Porque como dicen, lo importante es la empresa y lo que recauden con los juegos. Por lo tanto, no vayas a las ofertas. No te esperes a que el juego entre en PlayStation Plus. Ya puse el ejemplo aquí hace algunas semanas. Todo el mundo había comprado Horizon Forbidden West. Todo el mundo decía que era el goti absoluto, los mejores gráficos de la historia. Para luego, cuando llega a PlayStation Plus, todo el mundo haciendo palmas con las orejas. ¿Por qué no lo habían comprado? ¿Por qué no lo habían comprado? Lo que pasa es que en Twitter queda muy de Console Warrior esto, ¿no? De decir, wow, hay que comprar los juegos y tal. Y luego tú no los compras, luego tú te esperas a que bajen de precio. Pues sé consecuente contigo mismo. Mira por tu bolsillo, no por el bolsillo de una multinacional. Si Microsoft me mete Call of Duty en Game Pass, lo voy a jugar. Si no me lo mete en Game Pass, pues ahí se va a quedar porque yo no soy usuario de Call of Duty. Yo lo he sido en el pasado, en la época de PlayStation 3. Pero a día de hoy no tengo tiempo ni tengo motivación suficiente para jugar a Call of Duty, sobre todo el multijugador, al nivel que eso exige, ¿no? Pero oye, jugarme las campañas, que no voy a pagar 80 euros por la campaña, como comprenderéis, ¿vale? Pero jugarme las campañas, sí lo veo, y alguna partida online para además capturar gameplay para los vídeos y demás, perfecto, sin problema. Pero para ello no me voy a gastar 80 euros porque no los voy a amortizar, no los voy a usar. Ahora, cuando salga un Alan Wake 2, cuando salga un Space Marine, que le tengo muchas ganas a Space Marine 2, cuando salga un Starfield, pues estos juegos, incluso aunque tú te gastes 80 euros, que siempre se vas a encontrar más barato, pero incluso gastándote 80 euros, incluso aunque compres Starfield, le vas a sacar muchísima más rentabilidad, al menos desde mi punto de vista, lo voy a usar más, me va a dar más satisfacción. Bueno, ya empiezan a decirle aquí en los comentarios, oye tío, cómprate una serie SS y deja de llorar, ¿vale? Que yo me di cuenta que Final Fantasy VII Remake no llegaría a Xbox, y me fui y me compré una PlayStation 5, como hacemos todos, como hacemos todos. Si yo quiero jugar a los juegos de PlayStation, ¿qué hago? Me compro una PlayStation y eso es lo que he hecho. Es más, mi hermano quiere jugar a los juegos de PlayStation, no se ha comprado la PlayStation y yo le he dejado mi PlayStation. Esto ya, como dice más de uno, esto es el lore del canal, ¿vale? Que sabéis que mi hermano tiene mi PlayStation 5. Y bueno, pero vamos a continuar porque hay algunas respuestas que son increíbles. Son increíbles. El mismo usuario nos dice, Halo Infinite está moribundo. Sea of Thieves cada vez lo juega menos gente. Redfall es una mierda. Y el mejor juego, Hi-Fi Rush, se ha descargado menos que ventas de cualquier juego de PlayStation. Si para ti eso es tener buenos juegos, perfecto. Tener buenos juegos significa que vendan mucho, ¿vale? Ya lo sabéis. Entonces, claro, el mejor juego de la historia pues será el FIFA, supongo. Supongo que esos son los mejores juegos. Pues aún así, que digo yo, que si el juego más vendido de PlayStation, por ejemplo, en 2021, el juego más vendido de PlayStation, vamos a decirlo, vamos a poner, vamos a poner los puntos sobre las IES. Los juegos más vendidos son los juegos mejores. Un juego es bueno, como dice aquí, aquí te dice que Hi-Fi Rush se ha descargado menos de lo que vende cualquier juego de PlayStation. Por lo tanto, la calidad está en las ventas, ¿vale? Aquí te lo están diciendo. La calidad está en las ventas. ¿Cuál es el mejor juego de PlayStation? En 2021, Call of Duty Vanguard salió en noviembre y en noviembre y diciembre vendió más que cualquier otro juego en todo el año. Y no parece ser que Call of Duty Vanguard fuera el mejor Call of Duty que ha salido hasta la fecha. Pues ese juego, que según el propio razonamiento de este usuario, porque más ventas es igual a mayor calidad, ese Call of Duty Vanguard, esa IP que es la más exitosa, que es la que tiene la mayor calidad del mundo en PlayStation, porque es la que más vende, va a pertenecer a Xbox. Por lo tanto, el mejor juego de PlayStation es propiedad de Xbox. ¿Vosotros estáis viendo lo que están diciendo aquí? Es que es muy lamentable, porque luego también te dice que Sea of Thieves lo juega cada vez menos gente. John, de verdad, prueba Sea of Thieves. Compañero Javier, prueba Sea of Thieves, porque es que no lo has probado en tu vida. Más de 30 millones de jugadores jugando a Sea of Thieves. Halo Infinite está moribundo, dime que no has tocado a Halo Infinite nunca en tu vida. Porque vaya tela, es que es curioso, porque yo puedo entender que un usuario que sea lomo plateado, vieja estirpe, en fin, pura sangre de Halo, llevo jugando desde el primero y que me diga, mira, Halo Infinite no me ha convencido, no me ha gustado, perfecto. Llevas 20 años jugando a Halo, te voy a escuchar y voy a tener en cuenta tus criterios. Perfecto, a mí Halo Infinite me encanta. La campaña, pues la que más me gusta es la del 4, ya lo sabéis. Pero, ¿cómo vamos a tener en cuenta estas cosas de usuarios que no han tocado una Xbox en su vida, vale? Pero luego, dice, decir que Halo y Sea of Thieves es de lo más jugado en Xbox, cuando el porcentaje de juegos completados es bajo es de risa. Claro que serán jugados, si son los únicos exclusivos que tenéis, los únicos exclusivos que tenemos, ¿vale? Yo, a ver, que hemos visto la lista de las IPs de Xbox. No todo es exclusivo, ya lo sabéis, Call of Duty no va a ser exclusivo, pero todo esto es exclusivo, ¿vale? Todo esto que está aquí, toda esta parte. Los únicos exclusivos es Halo y Sea of Thieves. Pero es que me hace gracia porque vuelven siempre la misma tontería del porcentaje de juegos completados. Halo Infinite es free to play, el multijugador es free to play. En el momento en el que tú lo descargas, igual que Fortnite, ya directamente cuentas como un jugador. Y en el free to play no puedes desbloquear el logro de la campaña. Esto es como Fortnite. Yo llevo 90 horas en Fortnite. Sí, juego a Fortnite de vez en cuando. No me parece tan malo y sin construcción me parece que es bastante interesante. Y no puedo desbloquear los logros porque los logros están en el modo un jugador o no sé qué historia de campaña. En el modo free to play no puedes desbloquear los logros. Así que en 90 horas tengo un 0% en Fortnite, ¿vale? Y lo mismo con Sea of Thieves. Estamos hablando de juegos que son mayoritariamente multijugador. Juegos multijugador donde la gente juega sobre todo multijugador y le mete cientos y cientos de horas. Oh, es que no han terminado la campaña. La campaña de Sea of Thieves, cuéntame más, cuéntame más. Os voy a poner un ejemplo. Company of Heroes 2 que es mi juego favorito. Yo a ese juego le he metido más de 1800 horas. 1800 horas. Y no he terminado la campaña porque lo que me interesa es el multijugador. Call of Duty, el mejor juego de la historia de PlayStation. Como hemos visto, según las ventas, según el mismo argumento de este usuario, pues la mayoría de la gente lo juega para el multijugador, no para la campaña. Ya lo sabemos. Es más, ha habido Call of Duty como Black Ops 4 que ni siquiera han tenido campaña. Así que eso es lo que la gente juega en las campañas de Call of Duty. En fin, vamos a pasar a la siguiente historia. Pero como esto, como esto, me diréis, bueno, pero es que has traído un usuario aleatorio. Como esto, tenemos aquí 900 mensajes, ¿vale? Como esto, os he traído solamente un tuit, bueno, un par de tuits de un usuario, pero entrad aquí y veréis la verdadera galería del horror. Microsoft y la CMA han llegado a un acuerdo para hacer una pequeña desinversión para tratar las preocupaciones de las reguladoras, según nos dice David Faber de CNBC, ¿vale? Esta desinversión está relacionada con el Cloud Gaming en Reino Unido, así que será interesante ver a lo que acuerdan, ¿vale? Esto es lo que nos dice Tom Warren, si queréis lo traducimos para que lo podáis ver. La CMA se ha sentado de nuevo a negociar con Microsoft. Si se han sentado a negociar con Microsoft es porque van a llegar a un acuerdo. Van a llegar a un acuerdo. Aunque luego, como nos dice aquí Tom Warren, también creo que ha sido Tom Warren, la CMA está advirtiendo a Microsoft de que podría llevar a cabo una nueva investigación de la fusión si hay una reestructuración, ¿vale? Y dice que las discusiones con Microsoft todavía están en una etapa temprana. Aquí lo tengo, ¿vale? ¡Uh! Cuidado, la CMA está haciendo valer su posición. Está diciendo, oye, mira, que no hemos dado el brazo a torcer. Aunque ayer todo el mundo nos dijera que nos hemos bajado el pantalón, hoy estamos mostrándonos otra vez duros y fuertes y, ¿cómo se dice? Implacables contra Microsoft. Mira, os voy a decir una cosa. Si Microsoft se ha sentado a negociar con la CMA es porque la CMA quiere negociar. La CMA se ha quedado sola y se ha quedado sola porque la CMA esperaba que la jueza Corley le diera la razón a la FTC. Entonces, si la FTC lograba parar la compra de Activision Blizzard, ya iba a ser Estados Unidos e iba a ser Reino Unido. La compra moría ahí. Pero ahora Reino Unido se ha quedado sola. Se ha quedado sola a nivel mundial. Nadie más ha apoyado el bloqueo. De los países importantes, vamos a decir, ¿no? Que queda Nueva Zelanda, que queda algún país por ahí. Pero realmente los mercados más importantes han aprobado la compra. En Asia, Corea, China, Japón, compra aprobada, sin concesiones, sin problema. En Europa, concesiones a la nube. En Reino Unido, bloqueado por la nube. Y en Estados Unidos, pues, no se ha bloqueado, ¿vale? Pueden comprar sin ningún tipo de problema. Entonces, la CMA se ha quedado sola. Si ya habían dado un veredicto, ya habían llegado a una conclusión, ¿por qué ahora lo tienen que reevaluar? Porque van a llegar a un acuerdo. ¿Y por qué dices tú, Skyhammer, que van a llegar a un acuerdo? Bueno, porque están apelando. Microsoft no hubiera parado la apelación si pensara que no van a llegar a un acuerdo. Ha parado la apelación porque creen que van a llegar a un acuerdo, por supuesto. Y va a ser un acuerdo. Aquí nos lo comenta Jess Corden, que os lo voy a poner aquí, ¿vale? Jess Corden dice que van a cerrar xCloud en Reino Unido. Jess Corden es inglés, ¿vale? Ya sabéis, hablo mucho de él porque es insider, escribe en Windows Central y trae información muy interesante. Jess Corden dice que van a cerrar el xCloud en Reino Unido. La única preocupación que tenía la CMA de Reino Unido realmente es la nube. Así que la preocupación que puede tener Microsoft, perdón, la preocupación que puede tener la CMA, ya sabéis, con la dislexia a veces me patinan las palabras. La preocupación que tiene la CMA es la nube. No es la consola, no son consolas, no es Call of Duty, no pasa nada. Si la CMA le ha permitido a Microsoft, igual que la Unión Europea, oye, que si quieres haz Call of Duty exclusivo, que no pasa nada. Hazlo exclusivo. Lo que pasa es que a Microsoft no le interesa por temas de números, ¿vale? Porque Microsoft ha comprado esto para embolsarse una cantidad de dinero increíble. Vamos a decir las cosas claras. Son empresas y aquí están mirando por los negocios. Lo que quieren es un retorno a la inversión que van a ganar un dineral increíble. No solamente por Call of Duty, que aquí hablamos mucho de Call of Duty, pero ¿qué pasa con Blizzard? La cantidad de trabajadores, de desarrolladores, el tirón comercial que tienen los juegos de Blizzard. Y luego King también, o sea, que es una barbaridad. Es una barbaridad, estamos aquí solamente viendo Call of Duty porque estamos centrados en nuestras consolitas, en PlayStation, en Xbox, pero no estamos viendo el bosque. Estamos viendo un árbol, pero no vemos el bosque. En fin. ¿Qué puede pasar? Pues... Según nos dice Jess Corden, y no está 100% claro todavía, no es oficial, es posible que lo que ocurra es que Call of Duty no entre en Game Pass en la nube. Que entre en Game Pass en Reino Unido, pero no en la nube. Porque lo que se va a cortar, entre comillas, son las alas de la nube, porque es lo que preocupa a la CMA. La CMA va a llegar a un acuerdo. Microsoft va a llegar a un acuerdo. Van a llegar a un acuerdo las dos partes. Un acuerdo que la CMA va a poder vender como una victoria. Porque aquí no se trata de que uno gane y el otro pierda. Aquí el escenario más apropiado es un escenario en el que las dos partes ganan. En la que gana la CMA, salvan el culo, consiguen lavar un poquito su imagen y decir no, mira, es que hemos conseguido algo mejor para los usuarios. Lo bloqueamos buscando mejorar la experiencia y el trato de los usuarios. Y te van a hacer algún tipo de concesión, Microsoft. Ya sea no meter Call of Duty en la nube, que no sé cómo puede eso mejorar la experiencia de los usuarios. No sé cómo eso es proteger a los usuarios. Pero bueno, tampoco es que Call of Duty, sobre todo a nivel competitivo en tema online, vaya a ser muy relevante en la nube. Porque en la nube siempre vas a tener un pequeño lag, un pequeño retraso. Y no va a ser igual que jugar en tu consola. Pero bueno, en el momento en el que lleguen a un acuerdo, que van a llegar. Ahora mismo están negociando, van a llegar. Aún así, ya digo, aunque le están diciendo a la CMA, ¡Oh, es que te estás bajando los pantalones! Es que en el momento en el que has visto que Estados Unidos le ha dado la razón a Microsoft, ya has querido recular. La CMA ha dicho, ¡No! ¡Cuidado! Que como hagáis una reestructuración, vamos a investigarlo otra vez. No va a hacer falta. Van a llegar a un acuerdo. Y el lunes, en teoría, Microsoft podría comprar Activision Blizzard. Así que, señores, hasta aquí mi vídeo de hoy. Se me hacen vídeos muy largos, pero creo que es bastante interesante. Estamos viviendo un momento histórico, un momento espectacular. Y yo os recomiendo desde aquí, a aquellos que no tengáis una Xbox, que os compré una Xbox. Yo os recomiendo que os compréis una Xbox si no queréis gastar mucho dinero, porque PlayStation sea vuestra consola principal. Una serie es ese, le metes Game Pass y vas a jugar como no has jugado en tu vida. Así que, señores, nos vemos en el siguiente vídeo. Si te ha gustado este vídeo, si te ha resultado divertido, interesante, has aprendido algo, oye, has pasado un rato en el trabajo entretenido, déjame un fuerte like, házmelo saber en los comentarios, dime lo que opinas. Yo te dejo otro vídeo aquí en la pantalla. Y como siempre, si quieres comprar Game Pass a un mejor precio, ahorrarte hasta un 40%. Tienes el enlace en la descripción del vídeo. Podrás comprar Game Pass en Eneva, ahorrando un dinero importante. Y además, con cada compra me estarás echando una mano a seguir aquí. Así que, muchísimas gracias a todos. No olvides suscribirte si eres nuevo en el canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Me quedo leyendo vuestros comentarios. ¡Hasta luego! ¡Bye!